Hola mi gente, buenos días por la mañana, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén guardando su cuarentena, cuidando su salud y cuidándoles, y cuidando de los suyos. Bueno, básicamente creo que estoy como muchos por allí, en casita, resguardando la salud de nosotros y la de nuestros familiares. Estaba súper fastidiada, no hay lo que hacer. Y yo dije, ay mamá, se impiteo, porque es que ven acá. O sea, si yo grabo, me entretengo, y cuando ustedes lo vean, se entretiene. Y entonces, ajá, ¿ves? Y bueno, estamos empezando la mañana, mire que con un cafecito, me hice una tostadita, con mantequillito de maní, y bueno, aquí estamos, así comenzamos. Básicamente, eso todos los días. Entonces yo dije, no, pero hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, pero no puede salir. Entonces, bueno, vamos a grabar. Y bueno, obviamente yo empiezo mis mañanas informándome cómo está la situación del país, no solo de Ecuador, sino también de Venezuela, porque bueno, me preocupa, pero aquí es donde estoy. Y si ustedes quieren estar informados, como yo, mire, yo les recomiendo que sigan la página del comercio, porque hay muchas páginas por allí locas, que inventan, que hasta montan noticias que no son, y yo digo, ¿qué gana con eso? Mi gente, o sea, quedarse en casa, quedarse en casa para resguardarnos a nosotros mismos y lo que, por ejemplo, uno que está sano, uno que está joven, uno que tiene como que fuerza, está, no, a mí no me pasa nada, pero ajá, tú sales, te contagias y puedes contagiar a tu familiar de la tercera edad o una persona mayor, tu mamá, tu papá, tus abuelos, o sea, entonces vamos a hacer caso, porque está bien crítica la situación, pues no solamente aquí, sino a nivel mundial, entonces lo mejor es cuidarnos. Y bueno, me voy a terminar de tomar mi cafecito, con mi pancito y vamos a ir bloqueando todo lo que se hace en una cuarentena de la casa, ¡qué divertida! Este, va a ser divertido, ya, ya van a ver, este, bueno, nada, eso, vamos a ir viendo cómo es, aquí, mira, falta que pase la bolita esa de paja, así, eso está pelado, bueno, mi gente, ya, ya venimos, a ver, bueno, seguramente se están poniendo al día, ay, dígame si ella le está pidiendo plata, pero está, mira la otra bicicleta, dame para llamar al 911, dame al 911 para llamar a la policía y que venga esta gente, dime tú, dime tú, no hay, hay que guardar la cuarentena, véase para su casa, a guardar la cuarentena. Tengo, yo tengo una aplicación desde hace rato en mi celular, bien chévere, muy buena para esas personas que andan por ahí, se me refieren la tecnología, que andan haciendo historias, grabando TikTok, haciendo en vivos, haciendo nada, es muy chévere y me entretiene bastante, se llama Poco y ahí tú puedes meterte a jugar con tu familia, o sea, puede estar con tu familia aquí en la casa, pero juegan, pueden jugar uno, pero aquí se llama Puno, pueden jugar uno, Ludo o Party, tiene bingo, todos los juegos de mesa en el teléfono, muy chévere, te puede entretener, si estás solo en tu casa, no tienes a nadie, por ejemplo, tengo muchos amigos que viven solitos, entonces también se lo pueden descargar y bueno, no jugar entre amigos, y bueno, se pasa un rato chévere, un rato agradable, tú pasas el rato, pasas el tiempo, porque la verdad que en estos momentos, tú tienes que invertir tu tiempo para decir, no mira, te vas a volver loco, no solamente hundirte en la tecnología, también puedes, mira, leer un libro, buscando aplicaciones, me encontré con aplicaciones donde puedes hacer ejercicio en casa, si te gusta hacer ejercicio, puedes descargarte una de esas aplicaciones, no es mi caso, pero bueno, ya veré la semana que viene cómo va mi aburrimiento y quien quite me descarga esa aplicación, le pongo pega brinco, vamos a ver cómo va avanzando mi cuarentena. voy a meter en puno, a ver, voy a cobrar una platica, me meto, iniciar, vamos a iniciar una partida, vamos a matar a esa gente, aquí está mi mamá, aquí estoy yo. mire, la verdad, aquí se pasa un rato bien chévere, un rato agradable, jaja, onda. canta uno, no puede ser, no va a ganar, ahí está. este puno es de dinero, es el que me gusta jugar, este puno es para jugar en la sala de chat con más personas, hay dominó, bingo, juego de cartas, mira, esta cosita de las bolitas, el ludo, cartas, todo lo que es juego de mesa, pero en tu teléfono. hay infinidades, damas, mira, mira la cantidad de personas jugando, todo el mundo en cuarentena, todo el mundo en cuarentena jugando la vaina. el horcado, ay, este es bien chévere, mira, vamos a ver este. este es bien chévere porque aquí tú tienes que escoger una palabra y dibujar esa palabra. y el resto de los jugadores van adivinando, vamos a ver que va a dibujar esta persona. primero tienes que seleccionar algo y nosotros tenemos que adivinar, seis palabras, vamos a ver. pepino. ¡ay, adiviné! adiviné, adiviné. ajá, me toca a mí, tengo que seleccionar una palabra, gafa, ay, gafas, voy a seleccionar unas gafas, tengo que dibujar unas gafas. ajá, ya me adivinaron. vamos a proceder a buscar unas recetas, unas galletas, vamos a hacer galletas. ajá. si no sabes cómo hacer galletas de leche fácil y rápidamente no te pierdas esta receta paso a paso que te mostraremos en receta gratis. para que en tan solo media hora logres elaborar esta receta de galletas de leche caseras tan sencilla y práctica, solamente con cinco ingredientes porque es una opción. a ver, media taza de leche, media taza de azúcar, dos tazas de harina, una unidad de huevo, dos cucharadas soperas de polvo para hornear. no tengo polvo para hornear, ¿será que sirve la levadura? yo voy a salir que a galletas de leche, porque como estoy sin ocio, no sé qué hacer. entonces ya me la quise dar de no sé de qué, de master chef y dije, ay, vamos a hacer unas, vamos a hacer unas galletas de leche. yo siempre hago es de mantequilla y eso me salió más de panqueca. entonces tuve que agarrar mantequilla con azúcar, mezclalo, dale, más harina y entonces salió esto. yo no sé, o sea, estoy echándole harina, harina, harina a ponerla durita, porque yo siempre hago peloticas y las pongo. pero yo no sé cómo va a salir esto, lo único que sí sé es que está rico. cremosita. yo creo que la va a meter en la nevera para que se ponga durita y poder hacer las bolitas, porque si no, no voy a joder. pero mira quedó rica, o sea, esté bonita. ¿qué es lo que tú quieres? aquí llega tu tiempo. vamos a ver. vamos a ver. lo importante, tomen sus previsiones, tomen sus medidas, recuerden siempre lavarse las manos y todo lo que nos han bombardeado información en esas redes sociales. mira como yo, la verdad no es fácil, ni para ustedes, ni para mí, ni para nadie. estar quedarse en casa, encerrado, cuando una persona está acostumbrada a ser activa, hiperactiva. la verdad es que, ay, uno se ahoga, uno se afiche, ¿qué hago? yo me pongo así, pues. entonces yo les entiendo, por eso hoy, la verdad, yo he pasado el día chévere. bien, pendientes de qué voy a hacer, de qué hay para ustedes, de qué tal. entonces, bueno, no, es una manera de divertirme y de que ustedes también se diviertan. entonces ahorita voy a ver una película y en un ratito me voy a poner a hacer la cenita y ya les voy a ir mostrando qué vamos a comer. ya venimos, estamos con un programa de televisión. no te despegues ahí, que ya vengo. bueno, ya ha transcurrido el día, ya terminé de hacer mis galletitas, miran qué bonita quedaron. este, no, ahorita me voy a sentar a ver una, una peliculita, una galletita, tomándome otras vasitas de café, me encanta el café, la verdad. bueno, ya terminé de ver mi peliculita y ahora vamos a hacer la cena. aquí tengo todo para preparar, para preparar las famosas antepas mensalanas. esto no es nada del otro modo, harina de maíz, salesitas, al gusto, agua. ahí ustedes van viendo por si, es que miren, yo les quiero mostrar esto porque uno no sabe, una cosa, una escasez. si ya no consiguen más plátano, para no el pasébolo, ajá. consiguen harina pan, harina de maíz, harina de maíz. y tienen que hacer, miren, unas arepitas venezolanas, son bien ricas, mantequita, queso y queso. entonces nada pues, amasan, amasan, amasan. esto es, si le falta, si ustedes la ven dura, le echan agua. si la ven agua, le echan harina. ya? y le dan, y le dan. el punto de consistencia es que ustedes suave. ya? pero tienen que amasar, la que se vea blanquita, son bien bonitas, son bonitas. ustedes agarran una bola, como si fueran hacia un bolón, pero luego, lo estripan. y ahí esta la arepa. ya? esta salió grande. ven? eso es todo. lo voy a hacer con unas peloticas más chiquitas. a mi me gusta delgadita, porque no esta sentible bien el relleno. miren, ustedes agarran, bolita, 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 y van aplastando. tengo muchos amigos que me dicen, cuando me invitan a comer arepa. mira, o sea, esto no es nada especial, esto es lo que nosotros comemos todos los días. yo les digo, ye, tú te llegas a las 7 de la noche y vas a comer arepa. no necesitas nada especial. bueno, ahorita no. antes, pues, antes. y cuando se acabe, lléguense. yo les hago. no hay problema. no es nada especial, le vamos a reunirnos. vamos a... ya? esto es todo bien. ahora, la monta. les agarran, para saber que esta listo se le hacen. si suena como un tamborcito, pues ya esta listo. a mi me gustan tostaditas así. me gustan tostaditas. hay personas que les gustan blanditas, blanditas. mira, ustedes las abren. claro, esto esta caliente, pero como ya uno ya esta acostumbrado, yo no uso pañitos ni nada. pero si ustedes, de casualidad, esta cuarentena les da por... bueno, por hacer un plato diferente, tiene que agarrar un pañito, se nos va a quemar. se lo coloco un pelín de mantequilla. y regamos por todos lados. las juntamos las dos caritas. mira, ahí esta. y tenemos una arepita de pollo. pollo. listo. mi gente, con esta rica y deliciosa cena, me despido. muchísimas gracias por haberme acompañado, porque siento que fue como que bien divertido esto de grabarles todo lo que hago en la cuarentena, blogueando desde mi casa. no pensé que se podía hacer eso, pero es que el encierro y el fastidio, cuando uno quiere hacer una cosa, o sea, te lleva a hacer cosas diferentes. obviamente, no todos los días hago galletas. este... no todos los días le grito a la gente que se vayan para su casa, tampoco. pero bueno, es algo diferente que hice, me siento... así como tranquila, como que ya hice algo productivo. bueno mis amores, me despido, no se olviden suscribirse a mi canal, darle un like y dejarme en los comentarios si les gustó, si quisiera que hicieran más videos de este tipo. y bueno, espero que hagan tanto, que se queden en su casa, que tomen todas las precauciones por este virus. y nos vemos en un próximo video más pronto de lo que ustedes creen. bye bye. ¡Guarda el cuarentena! ¡Guarda el cuarentena! ¡Ay, cuarentena! ¡Adiós! ¡Guarda el cuarentena! ¡Pero verlos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Guarda el cuarentena! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz! ¡Adiós!